Hola, muy buenos días. Soy el perito de la mutua, referente al siniestro que tuvieron ustedes el día 18 de noviembre. Pues muy buenos días, doña Raquel. ¿Cómo se encuentra? Buenos días. Pues ya me encuentro bastante mejor. Ya he estado en el fisio, terminamos hace poquito con mi fisio que nos lo hemos buscado nosotros particular y ya me ha dejado un 80% de mi fisio, más o menos. Bueno, el motivo de que usted no continuara de baja, ¿cuál fue la situación? Que no puedo dejarlo, el trabajo. Es decir, que usted se dio de alta automáticamente y voluntariamente para no perder, digamos, en este caso usted su trabajo, ¿no? Sí. Perfecto, pero usted seguía con estas molestias, ¿no? Sí, sí, bastante molestia. Y luego, aparte de eso, lo que han hecho ustedes es que han ido a un, digamos, médico particular, una persona especializada en este tipo de esguinces, donde ha estado usted dando una rehabilitación para su mejora de su cuello, ¿verdad? Sí. Lo que ocurre es que ustedes han presentado en el seguro este tipo de facturas y yo no sé de quién ha sido la idea de presentar este tipo de facturas aquí en la compañía de seguros. Yo es que no me quedé bien con la compañía, con el médico que usted me mandó, pues no me quedé bien. El médico tenía que haber seguido dándome más rehabilitación porque yo no me encontraba bien. Ya, pero es que de esa manera que usted me lo está explicando, señora, es decir, usted se puede tirar dándose masajes en el cuello dos años. Pero que no eran masajes. Es que, bueno, nosotros por lo que tenemos aquí el informe, digamos que eran masajes para activar el músculo del cuello. No, no, que va, yo estaba fatal, yo el cuello no podía moverlo. Y en mi vida normal, yo no podía hacer mi vida normal. Bueno, eso de que usted en su vida normal no la podía hacer, yo se lo digo porque nosotros tenemos inspectores que van de paisano. Sí, pues me parece muy bien. Bueno, pues usted está yendo a la discoteca, oiga, y al gimnasio. ¿Qué discoteca? ¿Está usted aquí? No, no, no. Y de hecho usted en Jaén, usted por lo que se ve aquí, por el informe que me han mandado, usted iba al gimnasio. ¿Qué va? Tuve que dejar mi gimnasio, tuve que dejarlo todo. Yo lo único que le digo es que estamos ya verdaderamente bastante, bastante espabilados ante este tipo de... Sí, lo que pasa es que pagamos justo por pecadores. Yo no podía hacer mi vida normal. ¿Pero qué me está contando? No, no, usted llevaba una vida normal y una actividad normal. No, 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 eso está usted equivocado. Bueno, pues el informe que tenemos... Yo mi vida normal la estoy empezando ahora. Bueno, pues usted cuando pueda se va a pasar por una de las oficinas que yo mandaré un sobre con las fotografías donde nuestro fotógrafo que tenemos en la compañía la ha visto a usted, es decir, saliendo de casa normal... Eso es mentira. Bueno, tenemos las fotografías. Eso es, vamos, mentira. No, eso no es mentira, señora, pero si me ha dicho la persona que le ha dado usted los masajes en el cuello, el fisio... Que no eran masajes, que a mí me hacía mitos cada vez que iba al fisio. Sí, pero usted le decía al masajista, dame más por el cuello que me estoy relajando. No, a mí no me hace gracia, señora. Pues la que no le hace gracia es a mí, pero ¿qué me está diciendo usted? Y otra cosa que le tengo que decir, que está grabado y que tenemos fotografía. Es decir, estaba usted en clases de zumba y en clases de baile de salón. Que no, hombre, que yo la zumba la he empezado a hacer ahora, pero ¿usted qué me está contando? Bueno, yo nada más que le digo una cosa. Estamos muy mal y nos duele el cuello, pero bien nos gusta que nos coja su marido, que le cogía... La cogía como si fuese usted un ángel y la daba, digamos, dos vueltas en la parte de arriba del aire. Yo le voy a pasar un momentito con el departamento del seguro, donde le vamos a decir que le vamos a regalar un vestidito precioso, un tutú, para que baile usted en salón con su marido, porque, madre mía, me ha dicho su marido que está usted como una rosa ya. Le voy a pasar un momentito. Hola, papá. Te te quiero mucho. Raquel, cariño, que soy Isidro Montalvo, ¿cómo estás, bonita? Madre mía, pero si estoy temblando y todo, Isidro, pero, madre mía... Que te estigas dando una broma de parte a tu marido, que te quiere muchísimo, ¿vale? Gracias, Isidro, muchas gracias. Venga, un besote muy grande a Jaén. Hasta luego. Venga, vamos a ver esos seguros.